Mi nombre es Gabriel y ahora soy un investigador de lo paranormal. Pero hoy vengo a contaros mi primera experiencia y por qué empecé a investigar estos casos. Era joven, rondaba los 20 años, y estaba de vacaciones en el pueblo de mi madre. Junto a mis amigos, Lucas, Andrea, Martín y Sofía, decidimos explorar una casa abandonada en las afueras. La reputación siniestra de aquel lugar nos atraía como polillas a la luz, y estábamos ansiosos por descubrir qué secretos ocultaba. Lucas era el líder del grupo, valiente y audaz. Siempre buscaba la próxima aventura y no temía adentrarse en lo desconocido. Andrea, en cambio, era la más escéptica. Con su mente lógica y cautelosa, a menudo nos recordaba que todo tenía una explicación racional. Martín, un espíritu curioso y amante de lo paranormal, siempre estaba dispuesto a sumergirse en lo sobrenatural. Y finalmente, Sofía, la más sensible y emocional del grupo, era una amiga leal y siempre estaba ahí para apoyarnos. Aquella tarde, nos adentramos en la casa abandonada con emociones encontradas. La estructura decrépita nos miraba con ojos vacíos, sus paredes descascaradas parecían suspirar historias olvidadas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero el deseo de vivir una experiencia sobrenatural era más fuerte. Decidimos realizar una sesión de Ouille, en busca de respuestas y contactos con el más allá. Nos sentamos en un círculo, con las velas parpadeantes iluminando la oscuridad y el tablero de la Ouille frente a nosotros. Con cautela, colocamos nuestros dedos sobre el pequeño planchete y comenzamos a hacer preguntas en voz baja. Al principio, todo parecía tranquilo. Las respuestas eran vagas e incoherentes, y algunos de nosotros incluso bromeábamos sobre el juego. Pero a medida que avanzaba la sesión, las cosas tomaron un giro siniestro. El planchete se movía con más fuerza y rapidez, deletreando palabras que no entendíamos y anunciando su presencia con un sentimiento oscuro y palpable. El ambiente en la habitación se volvió opresivo, la temperatura descendió repentinamente y los susurros inquietantes llenaron el aire. Nuestros rostros se llenaron de pánico, y nos dimos cuenta de que habíamos abierto una puerta a algo más allá de nuestra comprensión. La entidad con la que estábamos en contacto parecía estar enfadada y buscaba hacer daño. Las velas comenzaron a parpadear violentamente, y sombras inquietantes se movían a nuestro alrededor. En un instante, la habitación se convirtió en un caos de terror y desesperación. Andrea, en un intento por poner fin a la sesión, empujó el tablero de la guille hacia el suelo. Pero en lugar de detener el contacto, desencadenó una serie de eventos aún más aterradores. Un viento helado sopló a través de la habitación, y una fuerza invisible pareció atraparnos en su abrazo gélido. En medio del caos, un grito desgarrador se escapó de los labios de Martín. Todos nos volvimos para mirarlo, pero el terror que vimos reflejado en sus ojos fue algo que nunca podré olvidar. Su cuerpo se retorcía en convulsiones, como si estuviera siendo dominado por una fuerza sobrenatural. Gritábamos su nombre, desesperados por ayudarlo, pero éramos impotentes frente a lo que estaba sucediendo. El ambiente se llenó de una presencia maligna, una energía oscura que nos rodeaba y nos asfixiaba. Los muebles comenzaron a moverse por sí solos, las luces parpadeaban frenéticamente y las paredes parecían respirar con una vida propia. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos escapar. En ese momento, el pánico nos obligó a tomar decisiones drásticas. Con el corazón en la boca, cogí a Sofía que parecía desmayada y le grité a Lucas y Andrea que corrieran hacia la puerta de salida. No había tiempo para explicaciones, sólo teníamos que huir para salvar nuestras vidas. Atravesamos los pasillos en medio de la oscuridad, guiándonos por el débil resplandor de las velas que quedaban encendidas. Los gritos y lamentos resonaban a nuestro alrededor y el sonido de pisadas frenéticas nos perseguía como una pesadilla viviente. Sabíamos que algo nos perseguía, pero no teníamos idea de qué o quién era. Finalmente, llegamos a la puerta principal y la abrimos de un empujón. El aire fresco de la noche nos golpeó el rostro y una sensación de alivio momentáneo nos invadió. Pero cuando nos volvimos para mirar hacia atrás, la casa estaba en silencio y oscura. Martín había desaparecido, consumido por el mal que habitaba en aquel lugar. En estado de shock, nos refugiamos en el bosque cercano, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. El terror y la tristeza se mezclaban en nuestras lágrimas, mientras nos aferrábamos desesperadamente a la esperanza de que Martín pudiera sobrevivir. Pasaron horas antes de que pudiéramos reunir el valor suficiente para regresar al pueblo mientras Sofía despertaba en un estado de confusión, y contarle a las autoridades lo que había sucedido. Pero cuando llegamos, nos encontramos con incredulidad y escepticismo. Nadie quería creer nuestra historia, y los lugareños evitaban mirarnos a los ojos. Llevamos a Sofía al hospital, porque parecía que se desvanecía por momentos, y allí, sin poder dar una explicación de qué era lo que le ocurría, decidieron ingresarla. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos solos en esta lucha contra el mal. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, esperando que alguien más enfrentara la oscuridad que se había apoderado de nuestras vidas. Nos juramos mutuamente que no descansaríamos hasta encontrar respuestas y liberar a nuestro amigo Martín de su terrible destino. Investigamos incansablemente, buscando conocimientos sobre la historia de la casa abandonada y cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender lo que habíamos desencadenado. Nos sumergimos en libros antiguos, hablamos con expertos en lo paranormal y nos aventuramos en otros lugares supuestamente encantados en busca de... En busca de respuestas, visitamos a una medium renombrada en la región. Ella nos advirtió sobre los peligros de jugar con fuerzas sobrenaturales y nos brindó algunos consejos para protegernos. Nos habló de rituales de purificación y nos proporcionó amuletos de protección. Armados con esta nueva información, regresamos a la casa abandonada con la determinación de enfrentar a la entidad y rescatar a Martín. Entramos con precaución, llevando a cabo los rituales de purificación que la medium nos había enseñado. Nuestros corazones latían con fuerza, pero también había una chispa de esperanza en nuestros ojos. Mientras explorábamos las habitaciones oscuras y polvorientas, sentimos la presencia malévola intensificarse. El aire se volvió más denso y una sombra oscura comenzó a moverse por las paredes. No había duda de que estábamos en el territorio de lo sobrenatural. Encontramos una habitación particularmente aterradora en el piso de arriba, llena de símbolos oscuros y velas negras. Parecía ser el epicentro de la actividad paranormal. Decidimos realizar un último intento desesperado para contactar a la entidad y liberar a Martín. Colocamos el tablero de la guille sobre la mesa, esta vez con mucho más cuidado y respeto. Con dedos temblorosos, iniciamos la sesión, buscando comunicarnos con la entidad y hacerle saber que estábamos dispuestos a negociar. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. Las velas comenzaron a apagarse una tras otra y el tablero de la guille cobró vida bajo nuestras manos. Los movimientos del plan set eran rápidos y enérgicos y las respuestas que recibimos eran más claras que antes. La entidad se presentó como el devorador de almas, una fuerza maligna que había estado atrapada en esa casa durante siglos. Nos reveló que Martín estaba atrapado en un plano entre la vida y la muerte, sufriendo torturas inimaginables a manos de la entidad. Sin vacilar, le pedimos a el devorador de almas que liberara a Martín y nos dejara partir en paz. Ofrecimos nuestra ayuda para encontrar un nuevo huésped para él, alguien dispuesto a tomar su lugar y liberarnos de su influencia malévola. El plan set se movió con más fuerza y un viento helado barrió la habitación. Pero para nuestra sorpresa, el devorador de almas aceptó nuestra oferta. Sentimos como su presencia se alejaba, dejándonos en un silencio profundo y frío. Nos apresuramos a salir de la casa abandonada, llevando con nosotros los amuletos de protección que nos había dado la médium. Nos dirigimos hacia el hospital local para verificar el estado de Sofía, y esperando que Martín hubiera aparecido, rezando para que aún hubiera esperanza de salvarlo. Al llegar al hospital, nos recibió una sorpresa angustiante. Sofía había fallecido poco después de nuestra primera experiencia en la casa abandonada. Martín continuaba, en paradero desconocido. A pesar de nuestros esfuerzos, no habíamos llegado a tiempo para salvarlos. Nos embargó una profunda tristeza y culpa por no haber podido rescatar a ninguno a tiempo. Nos aferramos el uno al otro, encontrando consuelo en nuestra amistad y en el hecho de que al menos habíamos logrado expulsar a el devorador de almas de la casa. Pasaron meses desde aquel fatídico día en la casa abandonada, y aunque nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas, encontramos fuerzas para seguir adelante. Nos prometimos que nunca olvidaríamos a Martín y a Sofía y que utilizaríamos nuestra experiencia para advertir a otros sobre los peligros de jugar con lo desconocido. El tiempo nos enseñó a vivir con el dolor de la pérdida, pero también nos mostró que la vida continúa. Lucas, Andrea y yo, nos convertimos en una especie de trío unido por un vínculo indestructible. Nos apoyamos mutuamente en cada paso del camino, recordando siempre a nuestros amigos y honrando su memoria. Decidimos que nuestra experiencia en la casa abandonada no sería en vano. Nos convertimos en investigadores paranormales, dedicando nuestras vidas a comprender y enfrentar los fenómenos sobrenaturales. Estudiamos a fondo el ocultismo, la demonología y otras disciplinas relacionadas, y nos aventuramos en lugares encantados para ayudar a aquellos que se encontraban en situaciones similares a la que vivimos. A través de nuestras investigaciones y experiencias, pudimos ayudar a muchas personas a liberarse de la influencia de entidades malignas y encontrar la paz que tanto anhelaban. Aunque nuestro camino estuvo lleno de peligros y desafíos, encontramos consuelo en saber que estábamos haciendo todo lo posible para evitar que otros sufrieran el mismo destino que nuestros amigos. La casa abandonada se convirtió en un símbolo de advertencia para nosotros y para aquellos que escucharon nuestra historia. Su oscuridad permaneció como un recordatorio constante de los peligros ocultos que se esconden en lo desconocido. Aunque nunca más nos atrevimos a adentrarnos en sus muros, su presencia siempre nos acompañó, recordándonos el precio que pagamos por nuestra curiosidad insaciable. Hoy, seguimos adelante, llevando con nosotros el recuerdo de Martín y de Sofía y el conocimiento adquirido en nuestras experiencias. Nuestro compromiso siempre fue mantener viva su memoria y ayudar a aquellos que buscan respuestas en los rincones más oscuros del mundo. Aunque hoy solo quedamos dos de los cinco amigos que nos aventuramos en aquella casa abandonada, sabemos que el resto siempre estará con nosotros, guiándonos desde el más allá en nuestra lucha contra lo sobrenatural. La historia de Lucas os la contaré algún otro día, hoy quiero honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida ante el devorador de almas. Gracias por ver el video.